Juaristi Bounds. ...y propone limitar la incineración estrictamente a residuos no reciclables y no biodegradables. En buena parte de Guipúzcoa, un territorio de Euskal Herria, llevamos recorriendo ese camino desde hace varios años, cumpliendo en 2015 objetivos que aquí se plantean para 2020. Guipúzcoa demuestra que es factible doblar las tasas de reciclaje en cuatro años y hacer la transición a ese 70% en diez años. Es decir, los objetivos vinculantes que necesita el enfoque que defiende este informe son perfectamente posibles. Gracias. Muchas gracias, señor deputado Juaristi Bounds.